¡Suscríbete! Uno de los magnates más impresionantes del mundo mundial, hay que decirlo, y de otras galaxias, porque además él manda cohetes al espacio realmente, donde ha revelado que tiene este síndrome y la verdad que bueno, que ha sorprendido a muchísimas personas y por otro lado, y me parece que es interesante charlar contigo, también ha dado mucha esperanza a tantas otras, ¿es así? Sí, o sea, de repente que Elon Musk diga, tengo síndrome de Asperger, o sea, nació con eso, porque esto no es que lo vas adquiriendo mientras vas creciendo, sino que nació y que lo haya revelado, como decís, este monstruo de las empresas y todo esto, y que se haya plantado en ese lugar, digamos, es alentador, acompaña y le da como visibilidad a todo esto, como diciendo, no quiero parafrasear nada, pero es como un sí se puede, ¿se entiende? Sí, pero lo digo desde el mejor lugar, lo digo, ¿no? Como que se puede, como que no todo el mundo, porque digamos, personas que no tienen Asperger, no todos somos síos, y no todos somos grandes empresarios, y no todos somos periodistas. Es una gran vista que aportás, ¿no? Es otra gran mirada, claro, absolutamente. O sea, no porque, digamos, no todo el mundo es sí, o como no todo el mundo, sin desnostar a nadie, o sea, yo por ahí no tengo capacidad para ser docente, y chapó a la gente que es docente, y chapó a la gente que es periodista, yo soy mamá. Es un montón, ¿a poco vengas acá a tirarte abajo? Te lo pido por favor, Andrea, ¿eh? No, 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 pero digo, digo, quiero decir que cada uno, desde el lugar que ocupas, si vos lo desarrollás perfecto, ¿entendés? O sea, es como que tenés esa capacidad, y por ahí no todo el mundo, por ahí no puede estar al frente de una clase, Alien, o Alien, perdón. Sí, ahora, está al frente de una compañía extraordinaria, estuvo al frente de un programa de televisión, o sea, seguramente también puede estar al frente de una clase, claro, tiene algunos limitantes, que él incluso lo dice en tono de broma, que es por ahí la literalidad, no todo lo entiende absolutamente literal, tiene algún inconveniente en materia social, a la hora de sociabilizar con otras personas, porque, bueno, porque son muy rígidos, son poco flexibles a la hora de hablar, básicamente. Son muy estructurados. Y no mucho más, o sí, porque también hay mucho fantasma, ¿no? En torno al Asperger, me parece, mucho miedo, mucho temor, poco información. Y cuando vos te presentás ante algo que no conoces, o que no vivís, o que no convivís, es como que todo es un fantasma, te produce temor, y siempre estás alerta, y estás como, en vez de acompañarte, pones a la defensiva. Muchas veces es inconscientemente, entonces, si yo te digo, vos le tenés que hablar en concreto, no podés, no conocen el doble sentido, ¿entendés? Es como que yo te diga, ay, mirá, estás tan verde como una lechuga. Estoy diciendo una pavada. Y por ahí... Y una verdad también, estoy medio bardoso. Sí. Pero quiero decir, pero viene mi hijo, que tiene la lechuga, y te dice, pero ¿dónde están las ramificaciones de la lechuga? Si yo le veo barba y anteojos. ¿Cómo se parece a la lechuga? ¿Qué es eso de la lechuga? ¿Se entiende? Digamos, es como que, no, vos sos, por ahí te podés llegar a decir, ay, sos verde como este, qué sé yo, o no me acuerdo quién puede ser verde, un marciano. Ahora, Andrea, me interesa también, pensando en alguien que por ahí tenga alguna duda, ¿cómo es el tema del diagnóstico de este síndrome? Digamos, qué hacer, por dónde, a qué prestar la atención, a qué signos, ¿no? Digo, para hacer eventualmente alguna consulta. Y, mirá, nosotros estamos, bueno, dentro de la asociación, estamos dentro de un grupo que se llama Redea, donde trabajan muchos profesionales y participan muchos profesionales, en lo cual muchas veces se dice que lo mejor es un diagnóstico precoz. O sea, cuanto más, más cercano, más pronto sea, ni bien el chico, vos tenés un niño de dos o tres años, si vos ves que ese niño no tenés una devolución, le estás enseñando algo para que aprenda y no tenés un feedback, mismo a los seis meses, viste, que tienen que balbucear o hacer cosas. Si vos no estás empezando a notar que no tenés una devolución a lo que vos le estás haciendo que aprenda el niño, ya tenés que empezar a tomar nota y empezar a hablar con el pediatra y empezar a decirle, no me respondió en esto, no me hizo esto. Y son puntos a tomar en cuenta que los profesionales, tanto los psicólogos como los neurólogos, en este caso, van, digamos, como explorando la situación. Digamos, bueno, entonces vamos viendo, si vos tenés, si yo hablo con vos y yo no tengo una devolución, le digo una palabra al chico o a la chica, y no tengo una devolución, es una llamada de atención. Si yo le estoy enseñando algo y no tengo la respuesta o la devolución, es una llamada de atención. Porque también yo he conocido casos de diagnósticos muy tardíos, estamos hablando de, te diría, de hasta preadolescentes, ¿no? Porque a veces es tan sutil el grado del síndrome que también eso dificulta seguramente el tema del diagnóstico, o me equivoco. Sí, sí. Vos pensá que hoy por hoy, o sea, con todas estas experiencias, estos descubrimientos, es como que nos estamos ayornando y las escuelas están ayornando entre este tema, sobre todo en la educación. Digamos, el mejor espejo para una familia o para un chico es la escuela, porque están con los pares, digamos. Entonces, si vos no formas vínculos, si vos te retraes, si vos te corres, algo está pasando. Entonces, la docente que te va a decir, no se comunica, no habla, no esto. Y muchas veces te dicen, no, viste que a veces te decían, en mi época, yo tengo más de cincuenta y pico años, te decían, no, has retraído, dejálo, que espere, que ya va a crecer, ya se va a alinear. Ahora, hoy por hoy no está en esos tiempos. Hoy por hoy es otra cosa, es meterlo en la meta al chico, en la misma carrera, tratar de acompañarlo. Total. Con, ¿entendés? Entonces, ¿se entiende lo que digo, no? Sí, 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 absolutamente. Y me parece muy interesante lo que decíamos al comienzo, ¿no? Me parece que esa mirada de darlo vuelta, ¿no? Aquellos que no padecemos o no convivimos con este síndrome, no somos CEOs de Tesla, por ejemplo. Lo cual da cuenta de que efectivamente, bueno, aquellos que conviven con este síndrome, tienen una vida absolutamente normal. Claro, hay alguna cosa, como las tenemos todos, básicamente, ¿no? Hay alguna limitación, como las tenemos todos, pero esto, ¿no? Como sacarle ese halo, ese miedo que mucho, nada, tengo un amigo que tiene un hijo que tiene Asperger y obviamente, bueno, muy asustado al principio. Pero la realidad es que una vida absolutamente normal, los chicos son además muy inteligentes, muy inteligentes. De hecho, hay que a veces sacarlos de ahí porque entran en una, como casi, casi en alguna obsesión, si se quiere, con aquello que les gusta, que les apasiona, son muy inteligentes y demás. Y quizás hay que sacarlos un poquito de ahí, pero de una vida absolutamente normal. Es absolutamente normal, ya te digo, con las miradas que tenga que tener una persona, vos por ahí en tu familia, digo tu familia como la mía, como cualquiera dirían, dirían, ay, no, déjalo porque tiene un carácter. Bueno, eso me lo dicen, eso me lo dicen igual. Y te voy a decir algo. Pero no te lo digas por vos. Y te voy a decir algo, entre nosotros, porque en total no nos mira nadie. Tienen razón. Qué feo. Tienen razón. ¿Quién te dijo que no nos mira nadie? Toda la asociación Asperger Argentina nos está mirando en este momento. Muy bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eran ustedes los que nos veían entonces. Car. Bueno, Andrea, escuchame. Aprovecho este momento para, bueno, básicamente para que nos cuentes cómo se pueden contactar con ustedes, algún padre, alguna madre que tenga alguna duda, que tenga ganas de consultar. ¿Cómo hace? Que se contacten a la asociación a través de la página asperger.org.ar. Ahí tienen, la página siempre está actualizada y estamos con todas las noticias y hacemos charlas para papás un sábado por mes. Hacemos charlas para papás. Qué bueno. Donde nos encontramos un taller de padres. Todos los sábados hacemos taller para adolescentes y para adultos que están manejados por profesionales. Digamos, estamos en las redes, tenemos redes, tenemos Instagram. Vos ponés la palabra Asperger y salimos. Claro. Y si no, nos mandás un mail a info arroba asperger punto org punto ar y ahí te damos todas las informaciones. Y nosotros lo que queremos y lo que hacemos es difundir esto. ¿Por qué? Porque queremos una inclusión. Porque las personas con Asperger tienen Asperger, pero son personas. Totalmente. Son personas. Totalmente. Tienen algunas dificultades como las tenemos cualquiera de nosotros. Cuando tengas tiempo te cuento las mías, que son un montón. Andrés, te mando un beso enorme. Este aplauso para vos. Gracias. Gracias por lo que hacen, de verdad. Y ojalá, este ratito que hemos charlado sirva para que alguien que está del otro lado, si tiene alguna duda o consulta, se ponga en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Ha pasado Andrea López, presidenta acá de la Asociación de Asperger Argentina. Valía la pena hablar con ella y quedarnos con esta mirada muy positiva, por cierto, de esta cuestión. Hacemos una pausa. Breve, no se vayan. No hay más para alquilar los halcones. Acá en el canal de la ciudad. ¿A dónde vas a ir? Nos quedamos acá. Otro piso de Miami.